Muy bien, vamos con la primera pregunta. Y calenté. La primera es para Miguel. Pasamos de una diva a la otra. ¿Volverías al living de Susana como la Tota? Si Susana vuelve a hacer el living y hago la Tota, ¿pero cómo no voy a irme? Me muero de risa. La pasada es espectacular. Aparte es todo improvisado, entonces es fantástico. Está el invitado, yo pongo un merengue, una salsa, entro, bailo, después me siento a escuchar y a decir pelotudez, es fantástico. Hermoso, hermoso. ¿Dónde está la Tota? Vamos a la próxima. Chino, mientras no me agarre de nuevo la yudoca. No, te iba a decir que no te eres la Peque Pareto porque te rompe. Chino, querido, ¿cuán cierto es que sos el autor del bombón asesino? No, para nada. Para nada, hubiese ganado mucha plata, no estaríamos acá. ¿Qué pasó con los Palmers? Mis amigas, los Palmers. Los Palmers, millonarios. Al Chino, lo voy a hacer bien de manera... Sí, sí, lo cagás. ¿Pero qué pasó, Chino? Cosa de la vida, esas cosas, que uno ayuda a producir a gente y de golpe y porrazo pasan cosas técnicas y administrativas que uno no sentía la necesidad de adelantarse a esas cosas. Si el Chino estaría cobrando los derechos como el asesino, no estaría acá. No estaría yo solo. Claro, mi amor, sí. Pero estamos acá porque el jueves nos vamos a Casita. El viernes nos vamos a... Miguel y Chino en banda van a hacer una gira tremenda. Todo en abril y todo abril y en mayo en Rosario y después van al norte y al sur. ¿Dónde pueden encontrar la gente todas estas fechas espectaculares que ahora voy a volver a repetir? ¿Tienen algún Instagram o algo que los pueda seguir? Miguel y Chino en banda. Miguel y Chino en banda, perfectamente. Ahora los voy a repetir igual, ¿eh? Pero tremendo todas las fechas que van a hacer. Voy con la próxima. Cuidado, Fernando. Qué fuerte esto. Que se te haya involucrado así... ¿Cómo? Con las bolas de Messi. Qué fuerte, Miguel. La verdad... Le llevé las bolas a Messi. Qué pudiera, ¿eh? Y aparte pinta como... Te lo voy a contar cortito. Hay una fabriquita de bolitas de vidrio en San Jorge, Provincia de Santa Fe. ¿Como canicas? ¿Canicas? Claro, canicas. Entonces, la vicegobernadora, Gisela Escaia, me dice, pasé por la fábrica que vos pasaste en campaña. Te mandan saludos. Y sacaron una colección de la selección argentina. Le digo, mira, yo me voy para Miami. Decirle que me manden y yo se la llevo a Messi. Y fue y dice eso. Se la llevé, se la di al profe Emanuel Alfaro, que es el preparador físico del Inter de Miami. Fui a ver la práctica y se la dieron a Messi y me sacó la foto. Y después la subió. Que se hizo virar por todos lados. Y San Jorge flotó y ojalá... ¡Qué locura! ...que vendan millones de bolitas. ¡Qué lindo! ¡Qué buen remate para la historia! Me encantó. Tan simple como eso. Me encantó. Muy bien. Chino, no hice el bombón asesino. No, esa no. Pero es verdad que hicieron en un show privado al cartel de Cali. ¿Qué? Ay, Dios. ¿Cómo? Contá vos, Chino. Yo acá no me meto. Que conste, ¿eh? Fue una época donde todos... En el Festival Internacional del Humor íbamos todos para allá. Nosotros fuimos... Fuimos a Colombia. Ganamos el primer premio en ese concurso. Y después nos contratan a una fiesta privada. Llegamos a Cali. Exacto. Llegamos a un teatro y en cada esquina cinco o seis bajos con escopeta, metrallador. Año noventa. Tremendo. Año noventa. Y nos empezamos a decir, estábamos en una combi, ¿dónde nos trajeron? Bueno, aparentemente era un año de la muerte de un narcotraficante y estaba la viuda, toda la familia y nosotros actuando. En un momento le digo al Chino, Chino, si escuchó un balazo, tirate al piso. Si se corta la luz, tirate al piso. Se cortó la luz en un momento, nos tiramos al piso, salimos arrastrándonos por un costado. Después volvió la luz otra vez con la pelota ahí, pelotona. Pasó eso, pasó eso. Pero bueno, no sabíamos nada, la verdad, no sabíamos nada. Esta fue picante. Hoy fue charla en el grupo de producción, la gente muy... ¿Ha salido con Carmen Barbieri antes o después de Santiago Guadalmiguel? Yo... Pues después empiezan, viste que el hijo es petizo, no, no tengo nada que ver. Bueno, porque después empiezan una burla. Ya sé lo que hicieron en casa. Voy a trabajar también a otra, pobre. No, nuestra primer temporada, yo la conozco a Carmen, y ahí estuvimos, había un picoteo, pero no, no estaba sola y yo solo también. Perfecto, soltero los dos. Fue hace 40 años atrás. Guau. Yo era más chico que vos. ¿Vos qué edad tenés? 34. Yo tenía 25. ¡Fa! Sí. 25, 26 años. 25 años. Era medio picante. Imagínate para un negrito de Santa Fe salir con Carmen Barbieri en ese momento que era la BD del verano. Claro. La locura, la locura que teníamos, la locura que tenía yo y ellos me felicitaban porque decían... Buen compañero, claro. Sí, tenés que... Ahí ya estaban los... Tenés que llegar a Santa Fe. Mirá, mirá. No, claro. Mirá cómo se ríen. O no tuviese policía. Ya estaban los tres ahí, ya estaban con Daddy, ya era mi Dachi. Sí, los tres. Sí, sí. La primera temporada de Carlos Paz. Desmitificamos, por supuesto. Bueno, vos saliste con... No, me callas, me callas. No, no, no. ¿Con quién salís? Hace mil años que estás en pareja, chico. Claro, año 85. Pero con quién saliste vos. ¿Eh? ¿Con Mónica Gonzaga? No, no salí. Te hago un machero ahí, eh. No te pongas colorado. No, no, no te pongas colorado. Sí, no, es momento de que pongamos los trofeos. Claro, ya está. Revelemos. Claro, sí. Desmitifiquemos rápidamente el tema de que hay que pasar sí o sí. Con Daddy estamos bárbaros. Fantástico. Sí. ¿Verdad? Digo, hoy no elegir no estar en trío y estar dúo. No, pero nosotros el año pasado cumplimos 40 años de carrera. Intentamos festejar los 40 años. Daddy estaba haciendo radio, televisión. Hacía shows privados. para festejar un mes era mucho lío. Entonces, decidimos que no y ahí empezó la idea con el chino de formar este otro show que salió espectacular. Me encanta porque me acuerdo en el momento que el 2020 fue el último, justo antes de la pandemia. Antes de la pandemia. 19, de acuerdo. Terminamos y empezó la pandemia. Porque siempre lo que quedaba que es muy obvio que era en ese lugar es como que lo que se había separado era la política. Pero, ¿cuándo es cierto de eso? No, no, no. No tenía que ver con esa transición. Nosotros ya teníamos pedido el ópera. Sí. Habíamos terminado Carlos Paz. Ya estaba escrito ese espectáculo también con el señor Daniel Dato la que está acá. Allá está Dani que está viejito. Y bueno, sucedió lo que sucedió y dijimos, bueno, esperemos, esperemos, esperemos y ya después llegó un momento que había que dedicarse a tirar la teta a hacer otro negocio. Había que vivir. Yo me fui al campo también. Después me operé la rodilla. Tengo una prótesis. Así como me ves luciéndome en el baile. Tengo una prótesis, ¿en serio? Mirá. Paso el aeropuerto y me paran todos. Tengo una escopeta de acondidas. No, es la prótesis. No lo digan mucho porque no le voy a joder. Es peligroso. Vamos a mirar el disco de la vida de Chino y Miguel que por supuesto ahora sí está oficiado por Leyva Joyas que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 80.000 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas. 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Muy bien. En el día de hoy nuestros invitados han elegido varias canciones que marcan momentos especiales de su vida. La primera es la del Chino. Papá. Quizá la corto rápido pero Juan Piquerio señor director primer tema por favor. Parame todo. Basta. A mi manera versión de María Marta Cerralima. Pero Chino querido vos la cantás hermosa y me gustaría escuchar tu versión. Mirá, lo único que quiero aclarar esta va a ser la última vez que la canto. Bueno.